En boca cerrada no entran boscas, Emilio. Que te calles. Antes. Pues yo tenía un alumno, que ya no me viene mal, han quedado aceteosos, para que vamos a contar la historia. Me he tirado seis meses intentándole explicar lo que es el sujeto y no lo han entendido. No estoy comparándolo contigo, estoy diciendo. ¿Cómo se reconoce el sujeto? En boca. Eso es lo que hacía este muchacho. Cerrada, cerrada. No he estado en boca. La única forma de reconocer sujeto es cambiar el número del verbo. Entonces, el principio, eso para los niños de primaria todavía. Pero para ustedes no. Si en vez de entran, pongo entra, ¿qué es lo que cambia? Cambio el número, de plural a singular. ¿Qué cambia? En boca cerrada no entra... ¿Cómo? Mosca. Pues lo que cambia con el verbo, eso es el sujeto. Entonces, el sujeto en esta es moscas. Si lo dijera, lógicamente no tendría ninguna duda. Las moscas no entran en boca cerrada. Pero como viene al final, pues ya. Yo, como la inteligencia, pues... ¿Para qué? Digo, lo primero que aparezca y ya está. No. Hay que hacer eso. Entonces, esto sería... Sintasma nominal sujeto. Ahora, el resto es... Sintasma verbal. ¿Qué tipo de predicado es? Nominal o verbal. Verbal. Porque no tiene el verbo, ser, estar o parecer. Predicado verbal. En boca cerrada es un sintasma preposicional. No es un adverbio. Por tanto, es un sintasma adverbial. Y entran es el verbo. ¿Cómo ponéis? ¿N, V o qué ponéis? Núcleo del sintasma verbal. Y ahora busco las funciones. La función del sujeto ya la ha encontrado. ¿Tiene atributo? No, porque no tiene el verbo, ser, estar o parecer. ¿Tiene complemento directo? No. ¿Tiene indirecto? No. ¿Tiene de lugar? Sí. Se acabó. No. Es complemento sustancial de negación. Entonces, se hace un poco al revés. Porque primero se busca la función del sujeto. Y una vez que está buscando la función del sujeto, se van buscando, se va dividiendo en sintasma y cada sintasma se le asocia una función de esta. Dos. Otra. Ya vemos. ¿Quién sabe recordar?